A dos pesos el ajo A como está Mira como bailo Tingui tinguin Lleva pues Mira como bailo Tingui tinguin A como está Mira como bailo Tingui tinguin A dos pesos el ajo Quise preparar una ensalada Rusa pero no encontraba nada Fui a comprar armeja y zanada Oria Mayonesa y algo me olvide Papa en el boliviano Papa en el boliviano Papa en el boliviano Me tengo que apurar Porque me va a agarrar Se me hace tarde y no voy a poder cobrar Papa en el boliviano Papa en el boliviano A dos pesos el ajo Papa en el boliviano Papa en el boliviano Papa en el boliviano Papa en el boliviano Papa en el boliviano